Muy bien, Domingo Pepo, importante avance que registra el programa Techo Igno en toda la provincia, en este caso recorriendo aquí el avance de obras en la ciudad de Resistencia. Así es, son 25 viviendas del grupo inicial, de las cuales hay un avance importante de obras, superior al 60%, de la empresa Ditec, en la cual hay una muy buena relación empleado-viviendo, o sea, sobre 1.5 casi sobre vivienda, que marca por otro lado el avance del estado de la obra, de la cual se quiere terminar una parte importante, más del 50%, ahora para el mes de septiembre y para el mes de octubre, entregar totalmente la obra. Además, esta obra tiene una particularidad, que es un convenio de financiamiento también con la bancaria, en la cual se incorporó un dormitorio más, lo que incrementó la superficie, básicamente cubierta, y bueno, con un muy buen avance de obra. Este es un poco el ritmo de las obras que se están llevando adelante de Techo Digno, y la cual ahora me propongo recorrer, ver su estado, hablar con la gente, la gente que está trabajando. Lo importante es la cantidad de jóvenes que se incorporó en mano de obra, me decía el jefe de obra, en el sentido de que hay todo un proceso de formación y de capacitación, además, que lleva adelante como empresa para ir generando quienes ingresan como ayudantes, a partir del tiempo se vayan capacitando y vayan adquiriendo conocimientos y poder llegar a ser oficiales en el futuro o, por qué no, Capataz es encargado de obra. Así que ese también es otro de los efectos que buscamos a través de este programa, que entendemos que en este mes de agosto-septiembre vamos a alcanzar en un pico importante de mano de obra, en función justamente al tiempo que permite ejecutar el trabajo, a las obras que se están iniciando con normalidad, y eso es muy importante. ¿Cuántas viviendas estarán destinadas en el marco de este programa a la Ciudad de Resistencia? Bueno, la Ciudad de Resistencia tiene una cantidad importante, que seguramente están superando las 500 viviendas a partir de las distintas operatorias y los distintos estados de construcción que se llevan adelante en distintos lugares. Uno de los inconvenientes que tenemos en Resistencia, como todos saben, es el suelo, el uso del suelo, el uso de la tierra, y en esto es que estamos constantemente tratando de anticipar situaciones para poder radicar justamente programas nuevos. Yo creo que el grueso y la gran radicación de viviendas para Resistencia se va a dar el año próximo a partir de la posibilidad de lograr un suelo bueno e importante que pueda generar una importante zonificación y poder ahí asentar estas viviendas que además, por otro lado, está una de las mayores demandas en la provincia también en la Ciudad de Resistencia.